¿Por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela? ¿Por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué dejaste de asistir ayer a tus clases? Quiero saber. Me pregunto yo. No, mis jefes. ¿Tus jefes qué? Se pelearon. ¿Y qué coños tiene que ver? Ya la tenía hasta la madre. Que se peleen tus padres con que tú, que eres un ser independiente e individual, no cumplas con tus obligaciones. ¿Qué tiene que ver? A ver. No, si pelearon regacho. No me importa la dimensión de la pelea de tus padres. ¿Por qué chingados no viniste a la escuela? Es que te sacan de onda los niños. Mi mamá vendó un bien cenicero y rompió el espejo del baño. ¿Y qué demonios tiene que ver el espejo del baño con que tú no vengas a la escuela? Y dice, ah, pues mucho. ¿Por qué? Sí, fíjese. Acabo de desayunar. Me subo a lavar los dientes. Me acabo de lavar los dientes. Me volteo a ver en el espejo. ¿Y no me veo? Dije, este niño ya se fue a la escuela. Ya no soy yo. Ay, güey.